Frases con sentido en los compases, con clase, otra fase, con el talento se nace. Dime, si quieren competirse no estoy parada, desperdicé mi tiempo ahora. Hicimos la vuelta, la nota resuelta, me trae el caliente ahora. Tomamos la puerta cuando no la abría y a nadie nada valora. Tú que pensabas que no se podía, pero llegó mi hora. Un placer rapear, corre furia por mis penas, suelo meditar cuando sale la luna llena entrena. Me monto en cualquier ritmo, la rompo en la plena, si tiras algo tu mismo público te condena. Me gozo de ustedes cuando cante ritmo, brillo sin cadenas, tengo algunos fieles que suenan mi música por toda la acera. La vida está dura, escucha lo que te conviene en la real escuela. Duele a quien le duele, metido en la juega, plantando bandera, ya llegó el real sonido, criminal socio. Plop, 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 abajo que empezó la explosion. Liriquera pura, represento a mi nation, de la quinta rama, fuma y meditation. Skinny white soy yo, no te olvidarás mi nombre. Cuando me veas la cima no quiero que te asombres usando mi don. Mi música le responde, camina callado, la humildad te hace más hombre. Skinny white soy yo, no te olvidarás mi nombre. Cuando me veas la cima no quiero que te asombres usando mi don. Mi música le responde, camina callado, la humildad te hace más hombre. La acera está caliente, piensa muchacho, abre los ojos, mira bien, no montes de mi baracho. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo mamarracho. Por no vestirte corbata como político en su despacho. Bendita sea mi madre por haberme parido macho. Dios mío, muchas cosas pido, sé que no las merezco. Al oído me hablo el pecado, pero yo quiero ser honesto. Sé que encontré mi puesto, canta autor de letras clásicas, líricas no comprendidas por el resto. Escucha, Diego, la amenaza se desplaza. ¿Qué pasa, bro? Prima no te estoy, cerrando la boca. La 593, los agua loca. Soy la clock, parece flow que se te agota. Tu lente como que se desenfoca. ¿Qué pasa, bro? Prima no te estoy, cerrando la boca. La 593, los agua loca. Soy la clock, parece flow que se te agota. Tu lente como que se desenfoca. Cuando ya no está, escuche mis canciones. Lo más preciado que puedo dejarles. En esta vida todo se acaba. Sin perder el tiempo hay que rimarle. Cuando ya no está, escuche mis canciones. Lo más preciado que puedo dejarles. En esta vida todo se acaba. Sin perder el tiempo hay que rimarle. Original Problems, boy. Suga Mary Jane. ¿Sabes quién es? De la calle pa' la calle. La legión, Silent Bliss. ¿Qué pasa, bro? Prima no te estoy, cerrando la boca. La 593, los agua loca. Soy la clock, parece flow que se te agota. Tu lente como que se desenfoca. ¿Qué pasa, bro? Prima no te estoy, cerrando la boca. La 593, los agua loca. Soy la clock, parece flow que se te agota. Tu lente como que se desenfoca. Silent Bliss. Silent Bliss. Proholde un agua. En micro3, el agua. La 753, el agua. La 605, el agua. En 204, el agua. Por arriba del agua. El agua.